Yo soy el aventurero Eso es el mundo, no importa nada Violeta Cuando una mujer me gusta, me gusta Ay, pero qué bárbara, Violeta Pero, ay, cómo te has puesto, Violeta Me gustan Las algas y la chaparita La placa, las gordas y las chiquititas Solteras y violas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no sean celosas Me encantan las chatas, pocos rebalosas Que tengan mamás y mujeres, señoras Me gustan las gorras de tejas, ladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios, cara de baboso Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero y que se escuchen los aplausos fuerte Para todas las mamases En especial Para doña Violeta Doña Violeta Le vamos a poner el sombrero Va a disculpar que la despeinemos un momentito Y todos los hijos se acercan junto a ella, por favor Para cantarle esta canción Feliz día, Violeta Feliz día, mamá Échemelo un abrazo a su mamacita Échemelo un abrazo Todos los hijos Abrácenme la mamá Y vamos a dedicarle esta linda canción Por ser la mejor mamá del mundo Feliz día, Violeta Feliz día, mamá Dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que al ver como lucecitas Haciéndome compañía La vieran de entero mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor Venga chicos Cantémosle a mamá ¿Cómo dice? Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como es tan limpita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como es tan limpita Venga los aplausos fuertes para Violeta Vamos a bajar un poquito los globos Y échale una sonrisita Mírenle chicos Échale una sonrisita Violeta Ahí Todos los hijos Y Violeta Échale una sonrisita Venga Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Que es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol he plantado Otro fotito Venga En el patio en el sol le riego Otoño fiel que traduce la voluntad Venga Y aquí la familia del público Canta conmigo Dice Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva Violeta No se nos vaya Violeta ¿Cómo están? Aquí junto a la decoración Violeta Para que se vea bonito Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho ¿Cómo están? Venga Los aplausos fuertes para Violeta Y también para todas las madrecitas Para todas las mamitas que nos acompañan Feliz día mamá Feliz día Madrecita querida Venga Los aplausos chicos Y así como ensayamos Cantamos las felicidades Todo el mundo Arriba Que se escuche Todo dice Pa, 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 top, pa, 3 Pa, 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 pa Dice Nuestra admiración en esta ofrenda musical Venga, que lleve el coro de los hijos Para cantarle a Violeta ¿Cómo dicen? Felicidades, felicidades Te quiero mamá, felicidades En este día, en este día Felicidades, felicidades Y venga, que se escuche fuerte Tresura por mamá Iji, Iji, Iji Oigan los aplausos señores Porque no hay primera sin segunda A mi madre querida Yo le canto esa canción Que llevo muy dentro del corazón mío Venga, María Ay, pero Pueden servirse los bocaditos, chicos Felicidades, Violeta Y también para sus hijas Que son mamases ¿Verdad, chicos? Vamos a cantarle a mamá Dice así Le canto a la mujer Que quiero tanto A la que me da su amor Sin condición Yo le canto a mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día Este día yo te canto Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor Y que tu amor es tan grande Violeta Como el amor de Dios Venga, los aplausos fuertes Para Violeta Y que se escuche Es un amor, mamá Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Por eso, doña Violeta Este día yo te canto Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Y para decirte, madre Que tu amor es tan grande Los aplausos para Violeta El chico Fuertes los aplausos para ella Y feliz día, mamá Feliz día, señores Venga para todas las madrecitas Que nos acompañan En esa linda tarde Feliz día, mamá ¿Y cómo se llaman Las otras mamases? Adriana Gladys Fiorelita Ok, también para ellas Para las mamás Y los aplausos para mamá Los aplausos fuertes Los aplausos fuertes para ella Muy bien Muchachos Vamos a bailar Principalmente con nuestra querida Violeta Ok Los hijos De uno en uno Van a echarle un bailecito Aquí con doña Violeta Allá Véngale por aquí Ok Y si lo tenemos listo DJ Rápidamente venga Que suene Dish Y comienza la fiesta Pero primero la fotito con papá Ok Véngale Violeta Échale una sorrisita Ahí para las cámaras Véngale Échale una sorrisita ¿Está bien? O aquí mejor paradita Violeta Violeta Por aquí creo Ah, ah Va a bailar el papá Ya Mejor Mejor Ya ¿Quiere hecho? Aprovecha el papá No, no se pudo Ya sentadito nomás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, todo te dicen por ahí Ay, caramba Entonces Nos sentamos todos ¡Feliz día, Violeta! Dice Muy bien Y ahora A ver Sácame a bailar a Violeta ¿Quién baila con Violeta? A ver A ver ¿Quién baila con Violeta? Ay, caramba Entonces dice Tres Pero no, no No, no Yo no fui Ay, caramba Lo sentimos, Violeta No nos dijeron Recién nos dicen Ah, doña Violeta No puede bailar No, no hay ningún problema Ya lo metimos en baile Pero nos tomamos la fotito Con el papacito Aquí nos tomamos la fotito Con papá Tres Y nos vamos a poner Sentimentales un momentito ¿Ok? Señores Vamos a dedicar Una canción Al amor más puro y verdadero Que existe Que es el amor El amor de una mamá Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Y dichosos los hijos Que podemos abrazar Y besar a mamá Esa canción Te la vamos a cantar Los hijos Los nietos ¿Ok? Esa canción es para ti Feliz día, Violeta Feliz día, mamá Pero échame un abrazo Si llora uno Lloramos todos ¿Ok? Escúchenlo, mamis En especial tú, Violeta Dice Ay, ojalá que nunca Se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo vivo en este mundo Que yo vivo en este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti Estos nueve meses Antes me ha dejado todo lo que te mereces ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Venga los aplausos Venga los aplausos fuerte para Doña Violeta Te pondremos con gusto, señores Las coronas y las coronas y las coronas del mar Arriba, arriba dice Eh, con cariño de parte de sus nenes De parte de sus nenes Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en este día, doña Violeta se encuentra muy gustosa, y tranquilo tu fielo corazón. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos para él, el Señor. Los merecidos, fuertes aplausos para Violeta y para todas las mamás. Entonces, chicos, nosotros, a veces como hijos, por ahí que se nos escapó alguna mentirilla, por ahí que tal vez mamá te hemos fallado, vamos a dedicarte una canción. Una canción que el Señor Camilo Sexto se lo cantó a su mamacita, y en esta canción, en este momento, junto a ellos, tus hijos, te dedicaremos esta canción. Mamá, si es que alguna vez te ofendí, si es que alguna vez te fallé, si es que alguna vez te mentí, te pido perdón con esta canción. Vamos a cantarle a doña Violeta, dice. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, Si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí, perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Vengan los aplausos fuertes para Peña Violeta, hoy en su día, feliz día, feliz día, feliz día, con mucho cariño, con mucho amor, de parte de ellos, sus hijos, sus nietos, que la queremos mucho. Perdóname, 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 perdóname. Y no busques un motivo y un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, venga, canten conmigo los hijos, te cantamos a mamá, dice. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname. Vengan los aplausos fuertes para Peña Violeta. Y señores, acompáñenos con este lindo bolerito, acompáñenos con las palmitas para cantarle aquí a las mamases. De Cala María Chirice. ¡Pa, pa, 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 pa! Ese es, ese, señores, ese es. Feliz día, mamá, que en el segundo domingo de mayo le cantamos a las mamis. Venga, dice. ¡Pa, pa, pa! Mira. Cabellos blancos, castaños Los de mi madre Y los de plata Y sagrado sol Sus tercias bellas manos Me acariciaban Aquella tarde que Me alejé Sus ojos tristes Ahí me miraban Cuando parecía Del dulce hogar Barrio querido Sin bote del alma Cuida a mi madre Que volveré Venga, cante conmigo, dice Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Con mi quito estar Pero no puedo Soy tan lejos Solo me queda Solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre Con mi quito estar Pero no puedo Soy tan lejos Venga, que se escuche la palmita Si le cantamos a mamá Arriba, dice, dice Pa, 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 pa Feliz día, mamá Para todas las mamitas del mundo En especial para la presente hoy en día Doña Violeta Dice Cabellos blancos Los y de mi madre Los y de mi madre Y los de plata Y sagrados son Sus teresas y manos Me acariciaban Aquella tarde Que me alejé Sus ojos tristes Sus ojos claros Ahí me miraban Cuando partía Del dulce hogar Barrio querido Barrio del alma Cuídame a mi doña Violeta Que la quiero mucho Venga, dice Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Soy tan lejos Solo me queda Solo llorar Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Soy tan lejos Venga Que se escuchen el coro Cabe de los hijos Le cantamos a la doyita Dice Cabellos blancos Eso Los y de mi madre Y los de plata Y sagrados son Cabellos blancos Los y de mi madre Y los de plata Y sagrados son Merecidos los aplausos Para ustedes también Merecidos los aplausos Para ustedes Con mucho cariño Doña Violeta En ese día muy especial Aquí los hijos Nos quisieron dejar Pasar de lado Y por lo menos A alegrar un momento Un momento más A alegrar esa linda tarde Junto a ellos Sus seres queridos Su familia Pero también En ese momento Bueno, es un poquito Penoso tener que cantar Esta canción Pero es la verdad No todos cuentan Con la suerte De tener a mamá Con vida Algunos ya no contamos Con nuestra madre Algunos Tenemos a nuestra madre Lejos arriba en el cielo Así que esta siguiente canción Es precisamente para ellas Para todas las mamacitas En el cielo Porque son y siempre serán Nuestros eternos amores Siempre serán Nuestro amor eterno Venga de mariachi Y arriba los aplausos Para las mamaces Arriba del cielo Para las mamitas Que desde arriba Siguen cuidando A sus hijos A sus nietos Sus dignietos Tataranietos Para las mamaces De nuestras mamaces De nuestras mamaces Arriba Vamos a dedicarles A canción Más de una canción Con una linda oración De amor En esta tarde Les vengo a cantar A todas las mamis Que me han venido A visitar En especial Para aquellas Que están un poquito Más lejos de aquí Venga Si se la saben Chicos van a cantar Conmigo Si se la saben Cantan con el mariachi Gracias señores Por aquí Mi amor eterno Dice así Se sienten las nubes Dice Tú eres La tristeza Y de mis ojos Me lloran En silencio Por tu adiós Me miro En el especifico En mi rostro El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero Estar dormido Que despierto De tanto y tanto y tanto Que me duele Que no estés Venga, cante conmigo Dice Como Echa Que bonito Va a cantar Señores Dice Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás Se hubieran Encerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Ojos que hayan derramado Tantas lágrimas Por penas De dolor De amor De tantas Despedidas Y despenas Soledades Soledades Y eso es todo Lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia De vivir pensando Como siempre En ti Ojos Que me dieron tanto Y que no han vuelto a verte Hasta el sol De hoy Tristes De tanto Extrañarte Y de tanto Esperarte De ese día Que el adiós Soledades Y eso es todo Lo que tengo ahora Y eso es todo Lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia De vivir pensando Como siempre Y para siempre Y por siempre Eternamente En ti Amor eterno Mi eterno Eterno Amor Amor eterno Mi eterno Eterno Amor Un abrazo Por ustedes Muchas gracias Con todos Y recuerden Que les estaremos Enviando el videito Al contacto de WhatsApp Con la coordinación Pasemos por favor Para tomarse una fotito Una fotito Para el video A ver Pásale todos Échale señores Pásale todos por favor Échale Échale Hacémosle todos por favor Y mirando allá Un abrazo Un abrazo Y una sonrisa Venga Un abrazo fuerte Para ustedes Gracias con todos Y que se escuchen fuerte Fuerte Es una forma más Y como dice el chavo Me gusta Me gusta guitar Me gusta cantar Me gusta cantar De mi corazón De mi corazón De mi corazón Gracias con todos Hasta la próxima Grisio Moreno Moriache Moreno Buenas tardes Chicote Ya y nos vemos Gracias Permiso Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.